Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Sean todas y todos bienvenidos. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Hola, Elena. Buenas tardes. 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 Muy bien, vamos a iniciar entonces con la clase de hoy. Hoy vamos a concluir la semana con una serie de funciones sencillas, ¿verdad? Y espero yo de que estas funciones ayuden en gran medida. Bueno, vamos a seguir. Espero no haya mucha interferencia hoy por la tarde. Entonces, vamos a ver algunas funciones, ¿verdad? Nuestra ruta de aprendizaje, como siempre, el tema, los objetivos, el desarrollo del contenido, demostración, consultas y cierre. A continuación, el tema, el tema es corto, es otras funciones, ¿sí? Pero nosotros vamos a trabajar, trabajan viendo, perdón, lo que son cinco funciones que son bastante fáciles de utilizar. Cinco funciones que son fáciles de utilizar. Vamos a ver lo que son sus sintaxis y vamos a hacer ejemplos de cada uno de ellos en forma separada y ustedes podrán darse cuenta la utilidad de cada una de ellas. El objetivo de la sesión diez es conocer otras funciones utilizadas en procesos simples, sus argumentos a utilizar y funcionamiento de las mismas mediante la aplicación de casos prácticos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a hablar sobre la primera función. La función se llama concatenar. Mónica nos podría leer, no sé si puede leernos el primer, en la primera diapositiva. Sí, la función concatenar en Excel. La función concatenar en Excel nos permite unir dos o más cadenas de texto en una misma celda, lo cual es muy útil cuando nos encontramos manipulando bases de datos y necesitamos hacer una concatenación. Muy bien. Unir y combinar, ¿verdad? Es prácticamente dos o más celdas o datos de información en celdas en una sola. Ok. La sintaxis es muy simple. La función concatenar solamente recibe argumentos de tipo texto, texto uno, texto dos, texto tres, etcétera, ¿verdad? Por eso aparece así y recibe hasta doscientos cincuenta y cinco elementos. O sea, puede concatenar hasta doscientos cincuenta y cinco celdas. Para concatenar el primero, el primer texto es obligatorio y el segundo es opcional, pero el segundo podría ser uno o más celdas en específico. A continuación tenemos un ejemplo de cómo hacer una concatenación. Sí. Tenemos el nombre, el apellido paterno y el apellido materno. Entonces los tenemos distribuidos en tres columnas. Prácticamente, por decirlo así, el nombre completo de estas personas. Entonces, si tenemos eso en tres columnas, ¿verdad? Podremos nosotros en una cuarta columna poder unir y combinar estos elementos. Vamos a hacer un ejemplo de esto, ¿sí? Dentro de la práctica. Vean, es bien sencillo. Como les digo, la función concatenar solamente recibe los parámetros de tipo texto, ¿ok? Vamos con la siguiente función. Como les digo, son funciones bastante sencillas, así es que no nos vamos a tardar mucho en ver la teoría para poder ir a la práctica e ir haciendo algunas entre nosotros, ¿verdad? La función izquierda, fíjense bien, esta función forma parte de las funciones de texto, al igual que la de concatenar, y nos ayuda a obtener un número, perdón, un número determinado de caracteres, ¿sí? Ubicados a la izquierda de una cadena de texto, de acuerdo a la cantidad de caracteres especificados. Veamos la sintaxis. En este caso tenemos el texto, ¿sí? Y luego le decimos el número de caracteres que queremos del lado izquierdo. Veamos un ejemplo. Imagínense que ahí donde dice texto, colocamos, por ejemplo, voy a poner así, el nombre Carlos, ¿sí? La palabra o el nombre Carlos, ¿sí? Entonces vengo yo y de Carlos yo quiero tres. A ver, ¿cuál sería el resultado de la, de esta función? ¿Quién me dice? Correcto. La letra C, la A y la R. ¿Por qué? Porque le dijimos que queremos tres letras de la palabra que está ubicada en texto. Mira, ¿sí? Estamos. Entonces vamos a recibir esto como resultado. Fíjense que ahora vamos a hacer una práctica en donde vamos a crear a través de las funciones izquierda, derecha y concatenar. Vamos a usar, vamos a crear un código, código de los empleados, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer también ahora. Función derecha en Excel. Bueno, si ya vimos la función izquierda, ahora la función derecha, entonces es lo opuesto, ¿sí? Si en este caso le indicamos un número, nos va a dar los últimos, las últimas letras de esa celda, de ese texto que tenemos ahí, ¿sí? Por ejemplo, vean la sintaxis. Mil disculpas, este. Hoy sí creo que me va a dar gripe. Espero que me dé el fin de semana para estar bien el lunes. Entonces, ¿verdad? Este. Entonces lo que les mencionaba, ¿verdad? Tenemos aquí los dos argumentos. Miren, igual que la función izquierda. Recibe un texto y un número de caracteres, ¿sí? Entonces, si escribiéramos acá nuevamente la palabra Carlos y le damos tres, por ejemplo, ¿cuál sería el resultado de la función? ¿Cuál sería? Los. Así es, ¿verdad? Entonces tendríamos como resultado los. ¿Por qué? Porque toma los últimos tres letras desde, empezando de la derecha hacia la izquierda, ¿sí? Y como les digo, vamos a usar también esta función para crear un código personalizado, dependiendo del nombre y apellido de los empleados. Ya lo vamos a hacer, ¿sí? Ahora vamos con la función mayúscula. Esta función, ¡uh! Es súper fácil. Sí. Su sintaxis es la siguiente, miren. Permítanme. Tenemos aquí la función. Obviamente empezamos con el signo igual. Aquí le faltó el signo igual. ¿Verdad? Luego va el texto, ¿sí? El texto es obligatorio. Es decir, como nosotros vemos, el texto es que se convertirá a mayúsculas, ¿sí? Por ejemplo, como les digo, aquí hizo falta algo y aquí también, ¿verdad? Entonces, ¿sí? Correcto, Michael. Izquierda extrae de izquierda a derecha el número de caracteres que le demos y derecha al inverso. Obtiene los valores de derecha a izquierda dependiendo del número que nosotros le proporcionemos, ¿sí? Ahora, mayúscula, miren, le proporcionamos, hay una fórmula extrae. Sí, pero creo que tiene otra funcionalidad, creo. Esa no me recuerdo. Si gusta, la buscamos cuando estemos en la práctica, la demostración para ver si podemos, si funciona de igual manera, ¿ok? Muy bien, entonces, vean, le damos Microsoft como palabra y nos devuelve Microsoft todo en mayúscula, ¿sí? Excel en minúscula y Excel en mayúscula. Sí, es bien fácil. La verdad que estas son, estas otras funciones las podemos combinar con las que ya hemos visto con la función sí, con la función, eh, qué, contar, dependiendo, ¿verdad? En combinación con estas, ¿sí? Entonces, y ahora vamos a ver lo que es Minusk. Minusk recibe un texto que también es de carácter obligatorio, pero este lo va a convertir en minúsculas, ¿sí? Vean, aquí tenemos dos ejemplos. Excel todo en mayúscula y lo convierte en minúscula. Y total con la T mayúscula y la convierte toda en minúscula, ¿sí? Entonces, esas son las funciones, ¿verdad? Prima, así le llaman cuando es una contraria a la otra, ¿verdad? ¿Preguntas? ¿Hasta este momento hay alguna pregunta? Sí. Ajá. Tal vez para ver el uso que se le puede dar a esa fórmula de minúscula y minúscula, este, la verdad que sí, ya las, ya las había conocido, pero la funcionalidad, ¿en qué momento podríamos usarla? Correcto. Por eso les digo, vamos a hacer ahí un par de ejemplos para que ustedes vean. Vaya, ahorita le contesto la pregunta a, a, ¿cómo se llama? Permítanme dar un mensaje ahí. Ok, Michael, vaya. Michael hablaba de la función extraer, vaya. La función sí, perdón, la función izquierda y derecha extraen desde un lado el número de caracteres que nosotros le demos, pero extrae, nos pide un valor, un, una posición del texto y cuántos caracteres de a partir de esa posición es la que quieren. Vaya, por ejemplo, voy a contestar primero la del compañero, eh, Michael, vaya. Yo tengo la palabra programación, ¿sí? Mira. Sí, ok. Y, y yo quiero extraer grama, nada más. Entonces, coloco extrae, ¿sí? Selecciono el texto y le digo a partir de qué posición grama, la G está en la posición 4. 4, entonces le coloco 4 como valor inicial y como quiero 5 caracteres, en este caso la palabra grama, le pongo 5, entonces cerramos paréntesis, permítanme. Eh, se le movió la fórmula. Sí, eso estoy viendo aquí. Y ahora obtenemos el valor, mire, entonces el 4 es la posición de la letra a partir de donde nosotros vamos a tomar parte del texto y el 5 corresponde a la cantidad a partir del punto inicial, que es G, las letras que, que siguen. Por eso se llama extrae, ¿sí? Michael, ¿estamos bien ahí? Ya, comprendido. Vale, ahora, con, vamos a ir primero con la función, vamos a insertar por acá, si gustan lo copian, ¿verdad? Es la función, eh, concatenar, ¿sí? Ah, te cuento. Vamos a ver la función concatenar, vaya, me proporcionan esto y me dicen, mire, eh, nosotros la nómina la tenemos así, pero queremos que nos aparezcan los nombres completos de los, eh, de los empleados. Nombres completos, mire, entonces, cualquiera vendría y diría, vaya, lo voy a volver a, a, a escribir. Bueno, son pocos, son cinco, podría ser fácil escribirlos, pero hay una forma, ¿sí? Hay una forma en donde nosotros podemos, en una hoja de cálculo, poder combinar celdas de texto, en este caso, igual, podrían ser hasta números también, celdas de texto, en una sola. Entonces, usamos la función concatenar, veamos, empezamos, igual, concatenar, mire, vamos a abrir el menú de ayuda, que tiene Excel, para que veamos un poco, dice, usar concatenar es una de las funciones de texto. Gracias, para unir dos o más cadenas de texto en una sola, ¿sí? Entonces, yo podría tener, por ejemplo, concatenar, aquí hay un ejemplo, la densidad de la población de la A3, en este caso podría ser un texto, o va a ser un texto, mejor dicho, y están separadas por punto y coma, mire. Entonces, sí, y aquí le han dejado otro, un separador como un espacio. Ya vamos a ver por qué lo han dejado ahí, ¿ok? Vaya, entonces, vamos a empezar haciendo el de nosotros acá. Les voy a dar tiempo para que ustedes lo copien, pero voy a empezar con esta, con la primera concatenación. Dice, ok, vamos a concatenar los, todo esto, el primer, el primer nombre, el segundo nombre y el, y los apellidos. Entonces, aquí tendría que poner texto uno. ¿Quién va a ser texto uno? A3, punto y coma, mire, luego Antonio, punto y coma, y ahora los apellidos, mire, y termina mi serie de, de concatenación. Pero pregunta, ¿cómo creen que me va a aparecer estos elementos cuando yo le dé enter? ¿Cómo van a aparecer en la celda? Pegados. Todos corridos. Todos. Exacto, mire, Juan Antonio aparece junto con Pérez, ¿verdad? Y cruz, porque como aquí en, en la celda ya tiene un espacio, entonces, por eso estos dos aparecen separados. Entonces, para evitar eso, debemos de agregarle espacios, ¿sí? Por ejemplo, aquí vamos a agregar doble comilla, pero no doble comilla sin espacio, con espacio, mire. ¿Sí? Entonces, ¿aquí qué estamos haciendo? Le estamos diciendo a Excel de que después de A3 me dé un espacio, y luego ponga el otro valor, y luego otro espacio, y por último en los apellidos. ¿Ok? Ahora le damos enter, y mire. Hagámonos, por favor, escribamos los datos, y esta es la fórmula, perdón, esta es la función que vamos a utilizar. Hagámosla. Le voy a dar unos minutitos, por favor. Los que están en la computadora. Ok. ¿Verdad? Entonces, estamos combinando lo que sería, en este caso, tres celdas, ¿sí? Tengo una pregunta. Diga. Sí, yo me quedo después solo con la columna del nombre completo, y quiero eliminar las otras tres columnas, no se me pierda la información. Sí. Si usted quiere, perdón. Solo tendría que ocultarlas. Esto, para mí, mi trabajo es súper útil, pero mi pregunta es que si yo después de obtener el nombre completo, ya concatenado, quiero borrar las primeras tres columnas, ¿puedo hacerlo? Copiarlo y pegarlo como, como texto, porque la fórmula te va a leer la otra columna. Sí, o sea, aquí lo que tendríamos que hacer realmente, como dice el compañero, es hacer una pega, pero, ¿de qué tipo? A ver. ¿De valores? ¿Sería de valores? Vaya, si yo copié esto acá, en teoría, eso estaría vinculado, ¿verdad? Ajá. Vaya, mira. Sí. Sí. Ok. Y aquí ya esta ya no tiene, ¿vean? Sí. Ya no está vinculada a las celdas. Entonces, una vez que ya hemos hecho la combinación, podemos hacer una copia, ¿verdad? Y pegarla en otro lugar para poder convertir estos valores de fórmula en una, de forma textual. Gracias. Ok. Muy bien. Preguntas acá, bueno, preguntas de quiénes lo están haciendo, mejor dicho. Vamos a ver. ¿Quiénes lo están trabajando? Me avisan por ahí, por favor. Ya lo terminé. Ok, excelente. Ahora vamos a concluir con el resto, miren, doble clic y ahí estamos, miren. Entonces, lo que tendría que hacer, Mónica, miren, selecciona, copia, pero aquí en el pegado, como dijimos, vamos a crear el de valores, ¿verdad? Y esto es lo que podemos hacer nuevamente, es sustituir acá. ¿Sí? Y ahora usted, como dice, puede eliminar esta, esta y esta. Y le queda la nómina. Ok, gracias. Muy bien. Bueno, y hacerlo a la inversa, si yo quiero separar los nombres y los apellidos por columna. Ajá, ¿cómo sería en ese caso? Tendríamos que tener otro, otro parámetro, ¿verdad? De búsqueda. Bueno, ahí sí tendríamos que, tendríamos que separarlo por, ¿cómo se llama? Por los espacios. Y ahí la importancia. Ajá, permítame, permítame. ¿Dónde está? Permítame un momento. ¿Dónde está? Acá está. Sí, tendríamos que buscar la forma de hacer una separación, ¿verdad? Con otra función. Permítame, a ver si lo tengo aquí. Ah, no, aquí está. Es total. No sé. Ah, está casi descargado. Por eso. Ah, no, no, no. Muy bien. Entonces, como decía el compañero, ¿verdad? En ese caso, sí, nosotros tendríamos que ubicar o la separación, digámoslo así, de estos elementos, tendría que darse basado en los espacios, ¿sí? Entonces, sería, quiero ver si está. Ah, muy bien. Entonces, basado en eso, aquí se usa un asistente, ¿sí? Bueno, más que todo, podríamos usar una función, sí, pero podríamos también ocupar un asistente, ¿sí? Veamos. Como estas ya están convertidas, ya están en forma. Ay, estoy posicionando algo que no es. Sí. Lo primero que debemos de hacer en este caso, fíjense bien, es seleccionarlas, ¿verdad? Y nos vamos a ir a la ficha datos, ¿ok? Y por acá debemos de venirnos aquí donde dice texto en columnas. Entonces, le vamos a dar un clic. Aquí nos, obviamente nos va a dar un asistente, ¿verdad? En donde vamos a ocupar un delimitador. Podríamos hacerlo con un ancho fijo, pero María y Juan no tienen la misma cantidad de caracteres. Caracteres, ¿verdad? Elena, Marvin y Carlos, por igual, pero todas tienen algo en común, ¿sí? ¿Qué tienen en común? ¿Qué es texto? Uno, que es texto. Que tienen dos apellidos. Que tienen dos apellidos, sí. Tienen cuatro espacios, ¿no? Sí, solo que aquí tendríamos un problema con María de los Ángeles, pero igual. Sí, ahí. Pero funciona. Le damos aquí, siguiente, mire, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es prácticamente hacerlo mediante delimitación, ¿sí? ¿Y cuál va a ser la delimitación? El espacio, mire. Aquí el único inconveniente va a ser con... María de los Ángeles. Correcto. Pero todo lo demás funciona. Mire, le damos siguiente, ¿verdad? Y aquí le damos donde queremos que sea nuestra hoja, nuestra celda destino. Le vamos a decir que sea aquí, ¿sí? En F3. Y le damos finalizar, mire. Sí. Ahora, ya que vimos esto, también la parte del texto en columna ya se va a ver un poquito mejor. Entonces, en este caso sería la única diferencia, ¿verdad? Pero de que podemos separar, también podemos separar. ¿Sí? Pero no es una función, es un método. ¿Ok? Estamos. Y el método está en la ficha datos, en la opción texto en columnas. ¿Ok? Solamente para verificar un poco aquí, esta parte de lo que hemos visto, ¿sí? La división de columnas es un método que trabaja, perdón, a base de un asistente para convertir texto en columnas, ¿verdad? Entonces, tenemos el texto dentro de columnas y la podemos separar por celdas a través del mismo asistente. Entonces, fíjense bien que inclusive podríamos nosotros temer, hacer una separación si Juan estuviera, digamos, Juan, coma Antonio, coma Pérez, coma Cruz. O bueno, sí, coma Cruz. Entonces, el separador ahí sería coma, ¿sí? Pero también se puede, miren, ¿sí? ¿Ya hicieron este de concatenar? Entonces, ya vimos el de concatenar. Ahora, ¿cómo, háganme ustedes, por favor, cómo sería la función para concatenar primero de la forma apellidos, coma, nombre, nombres? Hagámoslo. ¿Quiero ver? Hagámoslo. Háganlo ustedes primero ahí en su Excel. ¿Cómo sería en ese caso? ¿Verdad? Aquí lo voy a regresar a la forma de la función porque la vamos a concatenar. ¿Verdad? ¿Ya lo hicieron? Sí. ¿Cómo quedaría entonces? Veamos. ¿Quién me da la fórmula? La función, perdón. Yo lo puse con catenar, igual, concatenar, abro paréntesis, c3, coma, comillas, 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 y almas. un coma a tres el mío funciona con la coma ok, está bien comillas y cierro paréntesis comillas así y ve tres veamos ahí faltó algo la coma no, espacio no, yo sí le puse ah, es que usted no me dijo espacio o no comillas porque la coma después de la coma tiene que haber un espacio sí vaya, mira se la coloco otra vez ahí, vean o sea, el primer espacio, además del espacio va a tener la coma antes del espacio ajá veamos aquí ok, ahí estamos Michael sí, sí le funcionó correcto ya lo arreglé porque me faltó poner la coma ah sí, con separación les decía apellidos comanopres ok sí, ya está será que lo lo que hemos visto ahorita les va a servir a ustedes ahí, verdad porque esta es una cuestión que como les digo va a depender de la situación vaya vamos a ver ahorita dos voy a dejar de último la función cómo se llama concatenar vamos a ver la de mayúsculas así para ver cómo cómo funciona y la de minúsculas y vamos a dejar de último izquierda y derecha ok vaya, miren tengo mayúsculas tengo las la celda con una palabra toda en mayúscula entonces bien fácil mayús mira selecciono en la celda en minúsculas y me la convierte en en mayúsculas y viceversa minús vean me convierte todo en en mayúscula en minúsculas miren sí bueno y eso para qué me serviría bueno me puede imagínese que me entreguen a mí un un reporte verdad donde vienen qué sé yo este algún listado de productos y todo viene en mayúscula o todo viene en minúscula entonces queremos hacer una conversión bastante ¿qué? simultánea o inmediata entonces en lugar de estar haciendo un cambio de buscar y reemplazar por ejemplo podemos usar esta función ¿sí? y hacemos lo que habíamos mencionado ¿verdad? seleccionamos copiamos y convertimos en valores ¿para qué? para que esto nos quede de manera que ya no haya ninguna fórmula o función dentro de ella ¿sí? porque estas dos siguen siendo siguen teniendo función ¿vean? pero si las copiamos y las pegamos como valor ¿verdad? ya aquí ya no tienen función ¿ve? ¿sí? ok ahora ¿cómo convertimos los nombres completos ¿verdad? en mayúscula ¿sí? ¿cómo lo hacemos? voy a reducir acá un poco permítanme si puedo reducir ahí está nombres nombre completo todo en mayúscula miren y nombre y apellidos coma nombres en inúscula miren ¿cómo lo haríamos? sencillo ¿verdad? aquí igual mayús y seleccionamos esta miren y ahí está todo en mayúscula miren y está todo en minúscula minús esta miren miren como para el solo formato exacto miren ¿sí? entonces estamos reconociendo un poco la forma en la que podemos nosotros ocupar estas funciones miren son funciones de texto pero realmente en un caso determinado ya vimos que a Mónica por ejemplo le va a servir concatenar ¿verdad? entonces ya vimos de que si pueden tener un caso práctico en nuestro en nuestra vida cotidiana y trabajo en la y en nuestro trabajo perdón ¿sí? entonces hay que ver eso desde ese punto de vista ahora vamos a ver con la función izquierda y la función derecha porque aquí es donde empieza el caso práctico que vamos a tener nosotros ¿sí? ya voy a ir a a ver eso entonces fíjense yo tengo la palabra por ejemplo voy a seguir con la palabra la programación ¿sí? programación ¿ok? entonces quiero o me interesa ¿sí? las primeras cuatro letras del lado izquierdo entonces pongo izquierda miren selecciono el carácter y le digo que quiero cinco caracteres mira ¿sí? cuando yo le dé enter ¿qué me va a propiciar? ah me va a dar proj ¿sí? y ahora si lo hago igual pero ahora con la función derecha con programación pero ahora quiero los últimos cinco caracteres hoy me va a dar acción ¿sí? entonces ya vamos a ver cómo vamos a ocupar la función izquierda y derecha con la función aquí era mayús y aquí era minús para un caso práctico preguntas hasta acá vean que vimos cinco funciones hemos visto cinco funciones sí la función concatenar la función izquierda derecha mayús y minús yo le doy le escribí cinco y solo me muestra cuatro ¿perdón? donde en la función derecha que me tiene que devolver acción a mí solo me pone acción cinco y le doy programación no la cantidad de letras en el suyo está bien yo le he puesto cinco pero solo cuatro me da y ya lo borré ya lo hice dos veces más y lo mismo me sale mándenos una captura con gusto ah ya haga algo revise ah espérame mira le voy a dar espacio aquí mira sí revise si tiene déle F2 y vea dónde está el cursor si ve que si ve que entre N y el cursor hay un espacio entonces bórrele el espacio y hoy le da Enter sí sí ya me sale es que muchos de nosotros tenemos la no sé al terminar de escribir le doy a la barra espaciadora exacto entonces ese espacio también es tomado como carácter por eso carácter espacio ¿verdad? dentro de la celda ¿preguntas? no ok entonces vamos con el caso práctico vamos a usar esto por acá sí en nuestro en nuestra en nuestro caso práctico vamos a tener por acá fíjense bien como una nómina de empleados sí vamos a generar un carnet sí y también vamos a generar un código de planta sí código planta ok entonces el carnet es el empresarial pero también tienen un código para la planta sí quizás lo vamos a hacer en otra en otra hoja sí porque mucho se distorsiona acá ok vaya copiando y pegando estos son los mismos datos que estamos ocupando allá sí sueldo ¿verdad? entonces vas a poner el ISA F F F F F F F eh sueldo neto ay Dios mío qué barbaridad ok esto por el 3% esto por el 725 por ciento y esto por el 9% lo vamos a poner ok todo esto es dinero ¿verdad? todo esto es dinero ok generamos la tablita bien bonita vamos a darle insertar tabla y le vamos a aceptar ok ya tenemos ahí esto ahora vamos a crear el carnet fíjense bien aquí me interesa que estén separados mmm bueno quizás este vamos a separar fíjense insertar se recuerdan ¿verdad? vamos a insertar eh dos columnas y le vamos a poner apellido materno apellido apellido materno ¿qué vamos a hacer acá con esto? se recuerdan ¿verdad? lo seleccionamos vista datos texto en columnas delimitado por el espacio le decimos le decimos a dónde queremos ubicarlo que sería aquí y le damos finalizar permítame la referencia aquí me tomó un valor adicional y le damos finalizar ¿y qué hacemos con esta? la desechamos ¿sí? sí la desechamos vaya muy bien tenemos acá los sueldos si vamos a poner los sueldos de los empleados y esto se va a calcular automáticamente en esta parte ahorita quizás no me interesa mucho quiero que ocupemos la función izquierda y derecha y la función mayús si es necesario ¿verdad? de para poder generar los carnets y los códigos de planta ¿ok? entonces aquí voy a poner 450 eh 510 400 490 486 y 400 ahí vamos a dejar ¿ok? entonces eso sería eso como les digo lo que no me interesa ahorita por en función de que ya sabemos esto como lo vamos a trabajar ¿verdad? entonces vamos a crear lo siguiente fíjense bien yo voy a necesitar los dos las dos letras de los apellidos para el carnet ¿sí? entonces ¿cómo llamo a la primera letra de cada carnet de cada apellido perdón vamos a empezar primero ¿sí? bueno lo voy a escribir aquí abajo por cuestiones de espacio igual fíjense bien lo que voy a hacer es que me voy a traer primero izquierda y tomo este valor y le digo la primera letra miren ¿sí? estamos pero note esto esto que acabo de escribir permítanme un momento por favor ¿sí? lo que voy a hacer Muy bien, entonces, fíjense bien, pero esa función que tengo ahí solamente me va a extraer un valor, ¿verdad? Entonces voy a hacer lo siguiente, miren, concateno y me traigo el primer elemento dentro de un paréntesis, miren ¿Sí? Ahora, ¿qué hago? Punto y coma Ahora voy a concatenar el otro elemento, que es izquierda, ¿sí? Y el de, ¿el de qué? El de, el apellido materno Punto y coma, y también el número uno, ¿sí? Ok, y cerramos, miren Ahora bien ¿Hola? ¿Viste con la casa ya? No, 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 no Ok, perdón, pensé que era con nosotros Bueno, ya ya tengo la P y la C ¿Sí? Estamos Pero Después de eso va a ir en, después del punto y coma vamos a agregar otro valor que va a ser genérico para los carnets ¿Sí? ¿Qué va a ser? La primera letra Vamos a agregar un guión, perdón Primero ¿Sí? Y luego la primera letra del nombre O sea, yo me lo estoy inventando ahorita ya vamos a ver si, si le hacemos algún cambio Entonces Abrimos otro punto y coma, miren Y le damos izquierda El texto, ¿quién sería? El primer nombre ¿Sí? Y su letra Ok, cerramos Y este sería, por decirlo así El tercer, el cuarto argumento Por último Le vamos a agregar un código Fíjense, ese va a ser numérico ¿Sí? Vamos a agregar el código 100 Mira Sí, yo entiendo Pero no voy a hacer así Y ahora cerramos Este es lo que Vamos a ver si nos funciona Aquí hay un error Veamos Este se cierra aquí Este Ah, ya que ya entendí Mejor le vamos a quitar este paréntesis Porque creo que no está Vale, entonces Esto está bien Uno Luego aquí Estamos bien Se separa Se separa Aquí está la otra separación Y aquí Colocamos Y por último Solamente vamos a cerrar Quiero ver Le damos Uno Dos Tres Ya ¿Qué pasó aquí? Izquierda Es un valor Lo separamos con punto y coma Voy a quitar esto Permítame Veamos Vaya, ahí Ah, un paréntesis Me hacía falta Perdón Vaya, miren Entonces Después de eso Pon otro punto y coma Y vamos a agregar un guión Sí Y ahora hacemos Vamos a ver si Me sale ahí Vamos a ver Voy a quitar este Ay, es que yo le puse este paréntesis aquí Permítame Permítame Ahí está Vaya, miren Sí Entonces voy a copiar esto Acá en el carnet Y voy a tener esto Miren Sí Y este es el código de carnet Sí Ok Preguntas Ay, el jefe estaba hablando por ahí Ay, mi disculpa Por eso le atendí la llamada No porque no suelo atender llamadas Este En esta hora ¿Preguntas? Como Como ejercicio está bien, ¿verdad? A veces pudiéramos tener Alguna variable De que hay gente que tiene Trenombres Trenombre Trenombre Este A pedido uno y dos, ¿verdad? Ajá, correcto Entonces, como les digo Ahí va a depender, ¿verdad? Entonces Ya con esto sabemos De que podríamos estar generando Ya un código más automático Digámoslo así Y se vuelve Y vean Estamos usando La concatenación Y estamos usando Izquierda ¿Vean? Sí Y eso Eso también funciona Como para hacer Correos electrónicos Ah, muy bien Hay un Por ahí había un video En YouTube En ¿Cómo se llama eso? En TikTok ¿Verdad? Que Me piden esto Muy bien Me dicen Te doy los nombres Te doy toda la información ¿Verdad? Créame los correos institucionales Dice por ahí ¿Verdad? Sí, claro El de El correo El Correo Electrónico Ok Entonces aquí sería Pero como todo es minúscula ¿Verdad? Entonces tenemos que Colocar minúscula Y aquí va el texto Aquí vamos a poner Una función Con Catenar Mira Y va a ir Pérez Quiero ver Pérez Cruz Por ejemplo Vamos a ver Vamos a colocar Arroba ¿Verdad? Punto y coma O arroba Misitio web Punto com ¿Verdad? Sí Cierro la concatenación Y le doy enter Aquí creo que me comí Ah, me faltó una comilla Sí Y ahí está Mira Y automáticamente Control Doble Clic ¿Verdad? Y ya tenemos los correos electrónicos De nuestros empleados ¿Verdad? Podríamos hacer alguna variante Aquí en la concatenación Antes de mi arroba Le podríamos poner un punto y coma Un punto y coma Y mandar a llamar Por ejemplo La primera letra De Juan ¿Cómo lo haríamos La primera letra de Juan? Sería izquierda Izquierda 1 Izquierda Luego ponemos B10 Que es la celda Y le ponemos Un punto y coma Y le ponemos un 1 Y cerramos esa función Mira Una pregunta Ajá Este Bueno Eso nos puede servir Cuando Unos 100 empleados 50 Que ya son cantidad Pero Hay gente Que Por ejemplo Se habrá Desean Mario Hernández Y lo que se llama Michael Hernández Y debería Como la misma Peigo Se podría Componer como una letra Que no se repita En el mismo Correo electrónico En esos casos Como una validación Sí Sí Solamente que en ese caso Si estaríamos hablando Un poquito De Tendríamos que revisarlo Para ver si ella repite Alguno Y agregarle Alguna otra letra Lo que sucede Es que también En ese caso Quiero ver Si no me recuerdo Ahorita si habrá Una forma Así como no Podríamos En casos así Podríamos generar Un número aleatorio Y como Acuérdense Un Pérez Cruz Punto J Puede haber Puede haber otro Pero un Pérez Cruz 07 Por ejemplo Y otro Pérez Cruz 09 No va a haber Ah pues Código de empleado ¿Verdad? Un Pérez No me he pedido Ahí no me he pedido Exacto Ahí sí ya no habría Ningún problema Pero tendríamos Obviamente que tener Esto aquí a la par ¿Verdad? Correcto Sí Pero así Ya tendríamos Ah y como Los últimos son Cuatro letras Oye ¿Qué pasó? Ah Sí 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 Espérame ¿Por qué? Aquí Y me dio El león Quiero ver Ah Sí 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 Me está dando así Porque no tengo El código de planta Y como lo he unido ¿Verdad? Entonces no me da igual Ya decía ¿Por qué me está dando así? Pero bueno Sí Algo así O Como les digo Aquí Después del punto Y de izquierda Podríamos agregar Aquí ya me hizo Ya me hizo El compañero Volar ahí Podríamos Agregar un aleatorio Entre Mira Y le podemos dar valores Podríamos decir Entre uno Y nueve Por ejemplo Uno Y nueve Mira Cerramos Vea Mira Y es aleatorio ¿Sí? O le podríamos decir Entre U Entre Entre Diez Y noventa y nueve Por ejemplo Y ahí es menos Probable Que surja Algún valor Pérez Cruz Punto J Con un mismo Balón ¿Qué les parece Este? ¿Ya ven? Se veía Que la práctica Iba a ser Bien Bien Insípida Pero Se pueden hacer Grandes cosas Con estas Cinco funciones Nuevas Que hemos visto Hoy ¿Qué les parece Mónica Michael? Ya leí Sentido A esa Mayúscula Esa izquierda A la mayúscula De mi núcleo No le había Encontrado sentido ¿Sabes? Sí Claro Es útil Eso Eso es lo que Nosotros andamos buscando Que sean Útiles Porque De nada nos sirve Estarle dando Algo Si al final Usted Ah No salió por verlo ¿Verdad? No Tenemos que darle Una utilidad Un sentido En nuestro trabajo ¿Verdad? Porque eso va a permitir Que nosotros Como les decía En un principio Ser más Competitivos Con los demás Aquí es una competencia Realmente Aunque se oiga muy cruel Decirlo ¿Verdad? Pero Estamos Entre una competencia De quién es el mejor O quién está Produciendo más Aquí Lamentablemente Somos un número ¿Verdad? Dentro de las empresas Somos un número Quien no produce Fuera Quien produce más Bravo Entonces Lamentablemente Así es la situación Entonces Yo espero De que ahorita Así como hemos estado ¿Verdad? Con este Este ejercicio Si les gustan Se los puedo compartir O igual Si ya lo tienen ahí No hay ningún problema ¿Verdad? Yo se los Yo se los puedo Proporcionar por ahí Para que a ustedes Les quede Y verdad Y como les digo Ahora De tarea Les dejo Que se inventen Cómo hacer el código De planta ¿Ok? Que tengan más o menos Algo similar ¿Sí? La estructura ¿Verdad? Y este Y investiguen Cómo hacer un incremento Digamos Empiezo en 100 Y termino en 105 Por ejemplo Averiguen Cómo hacer eso Eso tiene que ser Una pequeña función Por ahí ¿Ok? Secuencia De secuencia Correcto ¿Preguntas? Si no nos quedamos Hasta ahí ¿Verdad? Les voy a tomar La asistencia Me esperan Un momentito Por favor ¿Y mañana Hasta qué hora La tarea? Siempre igual La mañana O todo el sábado No hay ningún problema ¿Sí? Ahí no los estoy corriendo Ahora ya la semana 4 Si él La semana 4 Voy a tratar la manera De que el último día Hace un ejercicio Creo que bastante sencillo Para que al mismo día Lo puedan subir ¿Verdad? Permítame que no Ayo la carpeta Me siento desubicado Ahorita Ah Ya lo he Muy bien Muy bien Entonces Este Para Para eso ¿Verdad? Esta semana Estaríamos Prácticamente Estamos Mejor dicho Finalizando la semana Número Dos Entonces Tenemos trabajo Hay que trabajar En Uno El examen De medio curso En los cinco laboratorios Para aquellos que no los han terminado ¿Verdad? Hay que terminarlos ¿Verdad? Es urgente terminar esos laboratorios Por favor Sí Y este Y hacer los ejercicios Pendientes para subirlos al drive Eso sería Todo Por el Yo tengo una pregunta Diga, Mónica No sé si Le pueda Nos puede ayudar Dándole una miradita a la plataforma Porque Por lo menos yo ayer Ya tarde noche Intenté hacer el examen Y Aparecen las preguntas Pero No Al terminar de contestar No No da la opción Para enviar Eh Revise bien Podría darse Que si Todas las preguntas Tienen que tener una respuesta Sí Sí Si usted deja una Sin contestar No le va a dar la opción De enviar No Estaban Respondidas todas Y Y no No se pone En azulito Para enviar Déjeme checar Permítame un momento Entonces Vamos a ver ¿Cuándo va a tomar la foto? Sí Ahorita Tengo que retirar Sí, sí, sí Ahorita Que se cae con Mónica Uno Dos Tres Ahí estamos El examen ¿Para cuándo es de entregarlo? Tenemos tiempo Mañana Si es posible Sí, porque yo quiero pasar notas El domingo ¿Sí? Yo estoy pasando De semana en semana Con ustedes Porque la vez pasada Tenía A mí Yo tenía entendido Que las notas Las iban a subir Los coordinadores Pero al final Me terminaron diciendo Que era yo Entonces En los grupos pasados Me tocó correr con ellos Así que no quiero Que me vaya a pasar Lo mismo acá Son los Los exámenes Son los ejercicios Que vemos día con día Más el examen Y los laboratorios Si ya los Si los va haciendo día con día No hay problema Bueno Muchas gracias Ok, ha sido un gusto No sé si me espera Mónica ¿Cuál era? El examen de medio curso ¿Cuál era, Mónica? Sí, el de medio curso Vaya, permítame un momento Quiero revisar Son 14 preguntas Bueno Sí, correcto Voy a contestar al azar Ok 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 14 A mí me aparece El botón Enviar A nosotros No nos aparecía No sabíamos Si es porque No había terminado La clase La última clase No, 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 no No, no Esperaba terminar la semana Pero no No nos daba Y ahora Intente Intente hacerlo Ahorita Así al azar Le he dado Continuar Al curso Y estoy esperando Que carguen Vaya Voy a Si no le escribo Le puedo escribir Al A prueba Sí, correcto Para poder finalizar La grabación Y poder subirla Ok Entonces Quedo pendiente Y Mónica Feliz tarde Para todos Y nos vemos El día lunes Descansen Gracias Gracias Igualmente Feliz tarde Feliz tarde